He pasado por el valle de la muerte Y al gritar tu nombre vuelvo a renacer Me he sentado a la sombra del olvido Mas tu luz radiante me hace comprender Que soy la justicia de Dios Que en mi cautividad quitó Caerá mil a mi diestra Mas sigo confiado No me tocará Pues mi fe no está basada Ni en los comentarios Ni en el que dirá Él me ha hecho un vencedor Y a su diestra me sentó Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Tú me has hecho comprender Que no tengo que temer Que mi fe es suficiente Y venceré Solo tu gracia me ha sostenido Solo tu gracia me ha sostenido Y aun en mi debilidad Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder Que me sostiene No importa lo que digan No importa lo que digan No importa lo que hagan Nada me detendrá Solo tu gracia me ha sostenido 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 Y aun en mi debilidad Tu poder se hace más fuerte Y tu gracia es el poder Que me sostiene ¿Quién es?